Estos vehículos de cuatro ruedas capaces de sortear cualquier tipo de terreno fueron creados tanto para su uso recreacional como para trabajos forzados en los lugares más inhóspitos del planeta. Hoy en Kobe la cobaya que enseña, los cuatriciclos más grandes y potentes del mundo. Yamaha Grizzly 700 Es un robusto ATV enfocado especialmente a un uso de ocio en terrenos extremos. Cuenta con tres versiones que se diferencian por el nivel de los acabados y todas ellas montan un potente motor monocilíndrico de 4 tiempos y 686 centímetros cúbicos alimentado por inyección electrónica y cuatro válvulas que generan 48 HP de potencia y una velocidad máxima superior a los 110 kilómetros por hora. En cuanto a sus dimensiones, estas son de 2,07, 1,23 y 1,25 metros de largo, ancho y alto respectivamente, siendo su peso de 318 kilogramos y su depósito de combustible de 18 litros. Su capacidad de carga es de 140 kilogramos, repartidos en sus robustas parrillas delantera y trasera, y la capacidad de arrastre del remolque y cabristante delantero es de 600 kilogramos. Suzuki, el inventor de la ATV de cuatro ruedas, ha creado el mejor cuatriciclo utilitario deportivo del mundo con un estilo atrevido y más capacidad y confiabilidad que nunca. Cuenta con un potente motor monocilíndrico de 4 tiempos y 722 centímetros cúbicos que desarrolla 49 HP de potencia y 107 kilómetros por hora de velocidad máxima. Mide 2,15 metros de largo, 1,21 metros de ancho, 1,29 metros de alto, su peso es de 330 kilogramos y la capacidad del tanque de combustible es de 17,5 litros. Posee robustos y resistentes porte equipajes de tubo de acero en la parte delantera y trasera, y la capacidad de arrastre del remolque delantero es de hasta 600 kilogramos. Kawasaki Brute Force 750 4x4i Es un cuatriciclo de gran potencia y alta resistencia diseñado para dominar senderos exigentes o realizar trabajos complejos. Este ATV cuenta con altas prestaciones y se encuentra equipado con la última tecnología. Está impulsado por un motor bicilíndrico en V de 4 tiempos y 749 centímetros cúbicos que ofrece una muy aceptable potencia de 50 HP. Tiene una longitud, un ancho y un alto de 2,2, 1,18 y 1,22 metros respectivamente, cuenta con un peso de 316 kilogramos y su tanque de combustible es de 19 litros. Con una capacidad de remolque de 577 kilogramos, este vehículo es adecuado para personas mayores de 16 años. Stels 850 G Gepard Es un cuatriciclo ruso para deporte y recreación que puede atravesar con total facilidad terrenos rocosos, barro o nieve, teniendo capacidad para remolcar hasta 650 kilogramos. Está motorizado por un bicilíndrico de 4 tiempos y 850 centímetros cúbicos que genera una gran potencia de 69 HP y 110 kilómetros por hora de velocidad máxima. Con un peso bruto de 642 kilogramos y un peso seco de 410 kilogramos, sus medidas son de 2,34, 1,23 y 1,55 metros de largo, ancho y alto respectivamente, siendo la capacidad del tanque de combustible de 30 litros. Stels 850 Gepard C-Force 1000 EPS Este ATV chino es un verdadero coloso. Fue creado tanto para manejar los trabajos más difíciles, como así también para atender emergencias tales como incendios o rescate en montañas. Es un vehículo muy completo, dotado de un potente motor de dos cilindros en V, cuatro tiempos y 962 centímetros cúbicos, capaces de generar 80 HP de potencia y más de 100 kilómetros por hora de velocidad máxima. Cuenta con una capacidad de carga y de remolque de 240 y 450 kilogramos respectivamente, siendo sus dimensiones de 2,31 metros de largo, 1,25 metros de ancho, 1,42 metros de alto y en cuanto a su peso en seco, este es de 490 kilogramos. La capacidad del tanque de combustible es de 30 litros. Polaris Sportsman XP1000S Es una TV con gran capacidad de carga y arrastre fabricado en los Estados Unidos, cuya familia se divide en tres versiones, Standard, S y Taurine. Todas ellas montan un motor bicilíndrico de cuatro tiempos con 952 centímetros cúbicos de cilindrada y una potencia de 89 HP, siendo su velocidad máxima de 127 kilómetros por hora. La capacidad de arrastre de esta unidad es de 794 kilogramos, mientras que la de carga es de 260 kilogramos. En sus parrillas porte equipajes se puede almacenar hasta 163 kilogramos de peso, contando además con un espacio cerrado con 31 litros de capacidad para guardar objetos personales. Sus dimensiones son de 2,10, 1,4 y 1,26 metros de largo, ancho y alto respectivamente, mientras que su peso en seco es de 440 kilogramos. La capacidad del tanque de combustible es de 19,9 litros. Kanam Renegade XMR 1000R Gracias a su 91 HP de potencia producto de su motor de dos cilindros y 976 centímetros cúbicos y a su suspensión de próxima generación, el Renegade 1000R es el mejor ATV para transitar por el barro. Con una velocidad máxima limitada a los 100 kilómetros por hora, cuenta con una capacidad de remolque de 590 kilogramos, mientras que el portaequipaje localizado en la parte trasera puede soportar hasta 16 kilogramos. Mide 2,24, 1,27 y 1,31 metros de largo, ancho y alto respectivamente y su peso en seco es de 450 kilogramos. La capacidad del tanque de combustible es de 20,5 litros. Kanam Outlander XMR 1000R Es un robusto y potente cuatriciclo fabricado en Canadá, diseñado para atravesar los terrenos más difíciles con total eficiencia. Cuenta con un motor bicilíndrico de 976 centímetros cúbicos y 91 HP de potencia, que desarrolla una velocidad máxima de 105 kilómetros por hora. Mide 2,46 metros de largo, 1,27 metros de ancho y 1,31 metros de alto. Su peso es de 460 kilogramos y su tanque de combustible es de 20,5 litros. Además, cuenta también en su parte trasera con un compartimento para almacenamiento de objetos personales de 21,4 litros. La capacidad de remolque de esta unidad es de 750 kilogramos, mientras que la capacidad de carga del portaequipaje trasero es de 90 kilogramos. Phantom Es un cuatriciclo ruso que está diseñado para su uso como un vehículo todoterreno para transporte de carga, movimiento de personas y remolque en todo tipo de terrenos y condiciones climáticas. Este vehículo puede llegar fácilmente a los rincones más apartados de la naturaleza, tanto en tierra como en agua, gracias a sus ruedas de presión ultra baja. Según el modelo, dispone de motores de 1,5 y 1,8 litros que desarrollan 110 y 160 HP de potencia respectivamente, siendo su velocidad máxima de 110 kilómetros por hora. Sus dimensiones son de 3,6 metros de largo, 2,3 metros de ancho y 1,7 metros de alto. Cuenta con un peso de 700 kilogramos, mientras que su capacidad de carga es de 300 kilogramos. Guasuma V8M Conducir un vehículo especial, diferente y lujoso no es fácil, salvo que nos pongamos en manos de Ludovic Lazaret, un francés de 48 años que se especializa en personalizaciones extremas de motocicletas de serie. El brutal Guasuma V8M de 500 kilogramos de peso, se caracteriza por un diseño futurista y radical, y está equipado con un motor Maserati V8 de 4,7 litros, que desarrolla una potencia de 460 caballos de fuerza, mientras que su velocidad máxima es de 322 kilómetros por hora. Solo se fabricaron 10 unidades, a un precio de 240 mil dólares cada una. ¡Suscribite!